Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes 10 de octubre. Este programa es Estación Central. Soy Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que conforma la producción de este programa. Bienvenidos a esta nueva semana. Esta semana estaremos hablando del acoso callejero, multa y también cárcel. ¿Ha escuchado usted algo acerca de esto? Lo que anteriormente se pudiera considerar un piropo, una galantería. Bueno, pues actualmente existe esta propuesta para que exista la multa y la cárcel. Esto con el fin de que exista un respeto hacia las mujeres y pueda transitar libre y tranquilamente por la calle. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de Jalisco Radio en la frecuencia 630 de AM aquí en Guadalajara y 1080 de AM en Puerto Vallarta. Gracias también a las personas que nos ven a través de la señal del canal 25.1 de C7 Noticias y también a quienes lo hacen vía internet en www.c7jalisco.com. Bien, vamos a nuestra cápsula de inicio y bienvenidos. Esto es Estación Central. Piropos, silbidos, miradas lascivas, gestos obscenos, bocinazos, jareos, comentarios sexuales, tocamientos, persecuciones, fotografías y grabaciones de partes íntimas, masturbación pública, son prácticas de acoso sexual callejero que suceden cotidianamente en los espacios públicos, principalmente contra mujeres adultas, jóvenes y niñas. En Guadalajara, algunas de las sanciones a las que se podrían enfrentar aquellas personas que acosen a mujeres en la vía pública son el arresto administrativo hasta por 36 horas y multas de 876 pesos. Gracias por quedarse con nosotros aquí en Estación Central. Como ya escuchó usted, nuestro tema esta semana tiene que ver con el acoso en las calles, multas y arrestos. Comuníquese con nosotros, usted como mujer, cuál ha sido su experiencia en el transporte público, en las calles, de día, de tarde, de noche, parques, etc. Acerca de, ha recibido algún tipo de acoso, piropos, cómo ha sido la actitud y su respuesta, sobre todo, cómo se ha sentido. 3030-5307. Los Nunes nos acompañan representantes de partidos políticos, así que le presento con mucho gusto a quienes están esta tarde en nuestra mesa. Saludo a Elizabeth Macías. Ella es secretaria de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, buenas noches a tu auditorio, a todos los que nos acompañan, agradeciéndote nuevamente la invitación de participar en esta mesa de discusión. Gracias, Elizabeth, bienvenida. También nos da mucho gusto saludar en esta mesa a Jorge Vizcarra, que es regidor del PAN por Tonalá. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que tan amablemente nos ven y nos escuchan. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Gracias. También nos da mucho gusto saludar en esta mesa a Sofía García Mosqueda. Ella es presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y representa aquí en Jalisco. Sofía, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por este recibimiento, esta invitación y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, bienvenida, con mucho gusto. También saludamos con mucho gusto a Dolores Delgado Hernández. Ella es coordinadora del Distrito 6 de Jalisco por parte del Partido Morena. Dolores, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bego, muy bien. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, con mucho gusto. Y también saludamos con mucho gusto a Adriana Medina. Ella es diputada local, presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación y a todo tu auditorio que nos escucha y nos está bien. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Gracias por acompañarnos. Bien, pues para empezar a hablar acerca de este tema, puede haber, comentábamos la semana pasada preparando este programa, preparándolo con la producción de este programa, una línea muy delgada entre el piropo, la galantería, quedar bien, pero existen piropos y también existen todo tipo de palabras y todo tipo de frases. Entonces, les vamos a pedir a nuestros invitados esta tarde, invitadas, invitado, que nos digan no una palabra o un término corto para definir, sino que nos mencionen algún piropo que hayan escuchado, que sepan, que se dice o que incluso lo hayan dicho o que lo hayan recibido. Vamos a ver qué nos dices, Elizabeth Macías. Ah, bueno, a mí me viene a la mente un sinnúmero de piropos y a lo mejor algunos hasta insultos que te dicen en la calle, pero uno que me parece que puede sonar inofensivo es el tan sonado vuelta. Una vueltita que te, por ejemplo, en el estadio, que es el inicio de una falta de respeto y humillación hacia cualquier mujer, porque, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer se para en el estadio? Bueno, los varones le piden una vuelta y si la chica responde ignorando el comentario, los hombres la atacan con ofensas que obviamente no se pueden vertir en esta mesa y si se da la vuelta, de igual manera. Así que inicia este acoso callejero y esta falta de respeto en una palabra tan simple y que puede parecer inofensiva, pero que al final tiene como resultado la humillación pública hacia la mujer cualquiera. Porque o se da la vuelta o no se da la vuelta, el chiste termina en una humillación pública hacia la chava. Entonces, ese es el que a mí me parece que pudiera ejemplificar bastante bien el tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Qué nos dices, Jorge? ¿Piropos, palabra? Bueno, primero, ahora sí que me siento cómodo de estar entre puras mujeres. Entonces, la verdad es que yo sí he escuchado muchos piropos muy agradables, bueno, desde mi percepción, pero también algunos que son muy ofensivos para las mujeres. Yo en lo personal, evitando precisamente el caer en una situación de acoso, jamás en la vida le he hecho un comentario en forma de piropo a una mujer que yo no conozca, porque alguna puede reaccionar de alguna manera que no le parezca el comentario o el piropo que yo le haga, por muy bonito que pueda sentir que sale de mi boca. He escuchado, por ejemplo, uno de los que más he escuchado y que se me hace una galantería muy importante es qué estará pasando en el cielo que se están cayendo los angelitos, por ejemplo. Entonces, eso, pues al final de cuentas parece inofensivo, pero es un tema de halago hacia algunas mujeres, pero también volvemos a repetir, lo que parezca bien para mí, no quiere decir que a la persona que se lo estamos diciendo, se lo está diciendo, lo tome de la mejor manera. Por supuesto, muchas gracias, Jorge. Por favor, Sofía, piropo, que hayas escuchado, te hayan dicho, hayas dicho. Digo, porque incluso también hacia los hombres, ¿no? Se fue eso, sí. No, pues, mira, la verdad, si quisiera como dejar en esta mesa, como bien lo comentan, los piropos, a final de cuentas, son violencia, porque depende de cómo lo vaya a terminar recibiendo cada persona, como bien lo comentamos. Preferiría no dejar alguno, porque a lo mejor lo hacemos más famoso, le damos todavía más pauta a los agresores, porque son situaciones que nos pueden pasar a cualquiera, todas estamos expuestas, pero, pues, nos afectan, a todas nos afectan de una u otra manera. Entonces, sí, sí preferiría como no dejarlo, más bien dejar muy en claro, que no porque sea un piropo significa que es tener derecho a poderlo decir y que es derecho a la expresión de libertad, porque realmente no es así, sino que estamos afectando a alguien más y, a final de cuentas, está recibiendo un acoso. Ok, muchas gracias. Gracias, Sofía. Dolores, piropos. Un piropo. Bueno, que yo haya dicho. No, 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 que hayas escuchado, que sepas que existe o que. Sí, el más común que yo creo que sí vale la pena mencionarlo es el de mamacita. Ajá. Mamacita, cuando uno va caminando en la calle, a veces incluso acompañado del claxon, ¿no? O de este sonido como de mamacita, ¿no? Sí. Que es totalmente ofensivo, totalmente agresivo y que aparte, o sea, todavía se da en este contexto en el que a veces el hombre, si va manejando, disminuye la velocidad como para ver en ángulo completo a la mujer, ¿no? Y de ahí poder ejercer esa ofensa, ¿no? Esta práctica de violencia que, como bien mencionas, es totalmente grave, ¿no? Y es un delito. Entonces, yo creo que sí, sí hay una importancia de decirlas para que las demás mujeres que nos están viendo puedan identificarlos, ¿no? Y a la hora de identificarlos, poder denunciarlos. Ok, muchas gracias, Dolores. Adriana, piropos que hayas escuchado, que sepas que existen, que hayan sonado. Bueno, yo difiero un poquito. Si nos vamos a, ahora sí, a la época de mis papás, o una época todavía un poco más antigua, creo que los piropos se han, ahora sí que, malversado. Antes el piropo era una, era el cortejo hacia la mujer, el ponderar a la mujer para quedar bien con ella o para halagarla. Entonces, o sea, un piropo te puede decir, qué bonitos ojos tienes, pero ya se ha malversado eso conforme, ahora sí que las generaciones van cambiando. Y ahí ya, yo un piropo lo definiría como un, algo cortés para la mujer, pero en el buen sentido, y ya un acoso sería algo, ya cuando te chiflan, te gritan mamacita, te empiezan a, ahora sí como a hacer de un lado de tu zona de confort y decir, oye, él me está insultando o me siento agredida por todo lo que me está diciendo. Pero el piropo como tal, creo que es, es algo para hacer sentir bien a la mujer, nada más que se ha malversado todo esto ya ahorita en nuestros tiempos, ¿no? Es, es ahorita lo que yo percibiría de la, de lo que es un piropo. Claro, porque incluso a veces puede ir este, qué bonitos ojos, acompañado del chiflido. Así es. O del, así, o que bajan la velocidad, o miradas lascivas. Exactamente. Si no solamente el lenguaje verbal. Verbal. Todo lo que se acompaña, el corporal. Exactamente. Bueno, quiero aclarar. Sí, Jorge, adelante. Los piropos también se los dicen, o nos los dicen a los hombres. Así es, sí, así es. Como están las mujeres, o sea, hay piropos para hombres y para mujeres. Sí, pero no en la cotidianidad. La verdad es que, a mí, por ejemplo, me dicen las mujeres. Es más común con las mujeres. Las mujeres juntas ni difuntas, que porque juntas, este. Se matan, ¿no? Y la verdad es que no es así. Bueno, en el caso muy personal, cuando una mujer, este, está reunida en un colectivo con puras mujeres y ves pasar a un caballero, a lo mejor que te parece guapo, que te parece interesante, no expresas, no externas al individuo tu pensamiento. Lo externarás a lo mejor con tus amigas, pero no lo haces invadiendo su privacidad ni su espacio. El tema de que el cortejo es bonito y que sea malversado, yo no estoy de acuerdo. Porque el cortejo para mí es una situación que tiene que ser consentida entre personas que se conocen. Un hombre que me topo en la calle de frente, no tiene ningún derecho a decirme qué hermosos ojos tienes. Y de invadirme espacios y acercarse a mí, no tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, no solamente es el tema de las palabras, sino el que invaden tu espacio y que te sientes hasta en determinado momento preocupada y con miedo de que ese pequeño halago se convierta, o que tú accedas y digas gracias, que se convierta en que tú estás respondiendo y estás dándote a algo. Entonces, yo creo que lo que el compañero comentó al inicio del programa de para evitar precisamente malas interpretaciones o ofensas que uno no quiso ofender, pues lo mejor yo creo es respetar el espacio y la intimidad de las personas como tal, independientemente que sean hombres o mujeres. Que no dudo que los caballeros también reciban piropos, pero la verdad es que no es lo común. No es lo común. Y en el caso de las mujeres, bueno, sí raya en las ofensas y en esta invasión a nuestro espacio de intimidad. Y es que lo que ha pasado, y porque lo podemos ver incluso en internet, hay ejercicios donde las mujeres dicen, vamos a ver qué sucede si las mujeres echamos piropos o acosamos con la palabra a los hombres. Obviamente los hombres no toman a broma, los hombres se ríen, los hombres hasta se sienten más como pavo real, ¿no? En este ejercicio de, pues, ridicularizar a los hombres por ser piropeados. ¿Sofía? Sí, y realmente no sucede así. O sea, como lo dices, lo puedes hacer como un ejercicio, pero a final de cuentas, como bien lo dicen, no es una práctica tan común para ellos que al contrario, lo sienten como un halago, en lugar de sentirlo como una ofensa. Y bien como lo dicen, pues sí, el cortejo se puede dar, pero con manera consentida y sin la invasión de tu espacio, y sobre todo que se conozcan. Pero aquí también estamos hablando hasta de las propias miradas, desde las miradas hay acoso, desde cómo te dicen las cosas hay acoso, de qué tanto se te acercan, ¿no? Entonces, desde ahí también tenemos que partir a lo que se vive comúnmente en la calle o en el transporte público, ¿no? Porque a lo mejor en una reunión lo puedes ver un poco diferente, pero si te lo dice a lo mejor tu marido, ¿no? Tu novio, ¿no? Es muy diferente a cuando te lo dicen en la calle. Alguien que no conoces, alguien que te sale con cada cosa tan corriente o vulgar, ¿no? Que en lugar de hacerte sentir bien, te incomoda y te hace sentir como el foco de la atención. Y en lugar de ver que hay una sociedad que te apoya o se suma al decir, porque la estás molestando, al contrario, hay esa apatía de la sociedad también al dejar a la agredida como, ay, pobrecita, ¿no? Y con sentimiento. Ya le dijeron, pues bueno, es que sí, otra, o sea, porque trae falda, o sea, ¿qué importa? Comanda es vestida, ¿eh? Claro. Eso también te tiene que dar muy claro, eso no les da el derecho a poderte decir porque traes una minifalda o un escote. Con esto que se ha regularizado o socialmente se puede decir que se ha normalizado, como comenta, Sofía, ¿qué tan fácil o qué tan viable es sancionar, llevar al punto de sancionar efectivamente el acoso callejero como se propone en Guadalajara? Yo, bueno, yo creo que es muy difícil ya que, digo, primero tienes que llevar testigos, tiene que ser flagrante, o sea, en ese momento y demostrar que sí te hayan faltado al respeto, ¿no? Entonces, aquí creo que el hecho de tener una falta administrativa, pues ahí primero que nada debes de concientizar primero o sensibilizar a la policía para que la policía esté, o sea, que si ahorita en ese momento te están diciendo algo, que la policía inmediatamente reaccione y se pueda llevar a esa persona detenida para demostrar si fue nada más un piropo o mal fundamentado que pueda ser una sanción administrativa o ya haya sido una agresión o un acoso ya muy fuerte en el cual ya tenga un, ya que se tenga que tipificar el delito, ¿no? Entonces, creo que, como tú dices, ¿no? Hay una línea muy, muy delgadita entre lo que es un piropo y lo que es un acoso. El piropo, la definición te lo dice, es ponderar a la mujer de la belleza de la mujer. Nosotros y nuestra sociedad ha malversado esa definición, entonces ya el piropo lo ves como una agresión, pero, o sea, si nos vamos a esas definiciones, creo que es por ahí y es, ahora sí, el darle el uso correcto, pero pues también es sensibilizar a una sociedad que ya ha estado pasando diferentes momentos en el cual, pues dices, no, eso no es normal para mí, ¿no? Yo prefiero decirle mamacita, decir, o sea, chiflarle, mandarle besos, o sea, a lo que es en realidad el piropo. Entonces, creo que la sanción administrativa como tal es buena, pero ¿cómo tenemos que hacerle para que, para que surta un efecto, no? Porque puede sancionarlo en ese momento y después, o sea, comete la falta, paga sus horas, paga su multa y se va. O sea, hay un apercibimiento, pero pues lo puede seguir haciendo. Vamos a nuestro primer corte, vamos a nuestro primer corte, pero seguiremos hablando. ¿Qué tan viable es precisamente sancionar el acoso callejero como se propone en Guadalajara? Acoso, piropos, que se pasen de vivos, de listos. Pues el acoso tiene que ver no solamente con el uso de la palabra, sino también con el tono, como se dicen las cosas, también con el respeto al espacio y pues las miradas, acciones que también se llegan a realizar para acosar en las calles. ¿Cuál es su punto de vista? Comuníquese con nosotros. Hoy nos acompañan representantes de partidos políticos. Vamos a nuestro primer corte. Estamos en Estación Central. En Perú, 7 de cada 10 mujeres señala haber sufrido acoso sexual callejero. El 99% de 8.000 mujeres encuestadas en Brasil manifiesta haber sufrido acoso sexual en espacios públicos a lo largo de su vida. En Argentina, 38% de las mujeres fueron acosadas antes de los 13 años y otro 38% entre los 13 y los 15. En México, 8 de cada 10 mujeres sufren acoso en el transporte público. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Uno de los lugares de mayor incidencia de acoso es el transporte público y algunos países como México, Brasil, Guatemala y Colombia han puesto medidas de respuesta, como camiones o vagones de metro exclusivos para mujeres, policías encubiertas y campañas de sensibilización. Según las expertas, la segregación de las personas debiera ser una medida temporal acompañada de acciones de prevención que permitan el cambio cultural necesario para la construcción de espacios libres de violencia. Agradezco a Raúl Peguero, a Marco Barajas y a Lorena Saavedra por su apoyo para poder realizar estas cápsulas que viste en nuestro programa hoy y durante esta semana hablando acerca del acoso callejero, multa y cárcel. 30-30-5307, ¿cuál es su punto de vista? ¿Considera usted que puede ser viable multar a alguien que esté acosando en cualquiera de las características que se consideren como acoso callejero? ¿Se podrá llevar a cabo? ¿Es viable una multa, un arresto? Comuníquese con nosotros. 30-30-5307, ¿qué es para usted? ¿El acoso o el pirojo es lo mismo, es distinto, una delgada línea o es igual? Comuníquese, 30-30-5307. Antes de hacerles esta misma pregunta que fue con lo que nos quedamos en el bloque anterior con nuestros invitados, representantes de partidos políticos, comento llamadas que tenemos por aquí. Dice Miguel González, muchas gracias Miguel, se comunica de Puertas del Tule. Primer punto, yo creo que una mujer no se debe sentir ofendida si se le lanza un piropo, ya que esto se hace porque la mujer es bonita. Y segundo punto, dice Miguel, cuando una mujer provoca un piropo es porque atrae o provoca atracción. Deberían sentirse mal si no se les dice nada, comenta Miguel. Y cierra su comentario diciendo, deben tener un criterio más amplio para identificar quién y cómo se los dice, pero en cualquier caso deberían de sentirse halagadas. Miguel, gracias por llamar algún comentario que quieras hacer aquí en la mesa. Bueno, sí, como bien lo comentaba la diputada, es una línea muy delgada y es de percepción a final de cuentas. Podemos hacerle un halago a una mujer, como vuelvo a repetir, que para mí sea un halago muy normal, muy natural y la persona se puede sentir ofendida. Si el hombre le atrae, a lo mejor no se siente ofendida, si no le atrae puede ser la peor humillación que le pueden haber hecho. Aquí es de la percepción de hombres y mujeres en el sentido estricto de cómo se ha manejado el piropo. Entonces, imagínate que lanzas un piropo, según yo le puedo lanzar a una mujer, y en ese instante a ella no le parece, le manda a hablar a la policía, me detiene y cuando evalúan, evalúan el piropo y dicen, oiga, pues que no es una ofensa, es un halago, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos cruzar esa pequeña línea entre que sea un acoso y un piropo, no? No, ¿y quién va a definir eso a final de cuentas? Claro, porque este es subjetivo, ¿no? Pero las leyes no son subjetivas. No. No, sí, digo, ¿ustedes son los que saben esto? De hecho, eso te quería comentar, digo, para empezar, Miguel, las mujeres no provocamos, realmente todas tenemos el derecho a vestirnos como mejor nos convenga a nuestros distintos cuerpos o mejor nos guste entre la moda y lo que nos acomoda, como dicen. Pero las mujeres no provocamos, sino al contrario, tienen que respetar el espacio y la manera de decidir de cómo vestirse las mujeres si son de distintas clases sociales o de distintas visionomías, eso no importa. Yo creo que lo principal es respetar que no la conoces, que a final de cuentas pues tiene su espacio y va a preferir que le diga eso a alguien más, sino a alguien que es un desconocido. Y referente a lo que dices de las leyes, en efecto, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en el Congreso de la Unión, la diputada Liliana Morones, ella es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, es una diputada de nuestro partido, la cual también hizo esta iniciativa, está todavía en lectura, en la cual se está haciendo la modificación al artículo 173, donde estamos cambiando el lugar de los atentados al pudor, a ya manejarlo como abuso sexual. Y antes se tenía de tres meses a tres años, ahora la pena sube de uno a siete años, porque no podemos, está bien que se maneje a lo mejor una multa, un apercibimiento, pero sí hay que dejar claro que no deja de ser un delito, que ya está condenado y que se está haciendo la tipificación. En esto no lo podemos aminorar, vamos, porque de ahí si nos vamos a, es como tener un violentómetro, si tú te vas, empiezas diciéndote, no sé, fea, te jale luego el cabello, al rato ya te deja encerrada, al rato es una cachetada y al rato te mata. Es igual aquí, o sea, empieza con un piropo, te empieza luego a toquetear, al rato ya llega hasta el abuso o una violación, ¿no? Entonces no podemos aminorarlo. En esto también, en el 176 bis, se está haciendo también lo que es el acoso y el hostigamiento. Ya el acoso, como lo hemos venido platicando, de cómo se está manejando, es todo antes de tocarnos el acoso, todo lo que puedan hacer antes de tocarte, que puede ser acercarte, privación de limitar tu espacio y lo invadan tu privacidad, tu espacio, que te hablen y te digan cosas que obviamente no sean agradables, sonidos, miradas. En el hostigamiento a que llegamos, bueno, el acoso ya está de uno a cuatro años, también se está aumentando la pena, en el hostigamiento también este es cuando se valen del poder, las jerarquías, en el trabajo, ¿no? Este, tu jefe, tu superior, abusa de y te chantajea para llegar a. Esto es el hostigamiento. Y también se está penando, de uno a cinco años, yo este, obviamente aquí la diputada no me deja mentir que lo acaban de meter a esta iniciativa, pues obviamente estamos aquí todos los partidos a seguirnos sumando a estas grandes iniciativas que apoyan a las mujeres jaliscientes. Sin duda es un gran logro para el tema legislativo el adecuar estos artículos en la ley. Yo sí creo que también, digo, hablar, imagínate un piropo que te pongan como abuso sexual y que te lo tipifiquen en una situación, digo, también es como partir y ser muy claros en lo que a veces también, y no lo digo en todas las mujeres, pero hay hombres y mujeres que mienten para poder llegar a un fin y que sin embargo pueden provocar que se pueda encarcelar de medida preventiva a un hombre o mujer por el único sentido de que no le gustó la forma que se lo dijo o únicamente por decir o mentir para llegar a un fin para perjudicar a la persona, ¿no? ¿Cuántos casos no sabemos de personas que inclusive han acusado a personas de que abuso sexual o de una violación como tal, explícita, y que están retenidos y que nunca se los pueden comprobar porque era una mentira fabricada? Entonces, ¿hasta dónde poder llegar y no precisamente a gente inocente privada de su libertad porque a alguien se le ocurra, hombre o mujer, hacer una situación desagradable y construir un delito que nunca existe, ¿no? Entonces, imagínate que yo voy por la calle, me le acerco a una mujer, le digo, oye, qué hermosa estás, se siente ofendida, claro que se va a sentir, si ha invado su espacio, su privacidad y que de pronto diga, es que quiso abusar de mí, pues imagínate, pues nada que ver una cosa de piropear o darle un halago y acercarse demasiado, que claro, desde ahí está mal, ¿no? O sea, dicen el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que precisamente estas acciones de armonización legislativa tienen que ir acompañadas con programas de concientización y la cultura del respeto indudablemente. Efectivamente, al momento de sancionarse corre el riesgo de que algunas chicas o los mismos caballeros lo tomen como un tema de revanchismo por una situación meramente personal. Pero sí te voy a decir una cosa, hay un, hay un, por ahí una investigación donde se llevó a cabo, una chica se puso a un lado de una mesa y le dijo a los asistentes que ella no iba a hacer nada, que no iba a reaccionar ante ninguna situación que se presentara. ¿Qué es lo que sucedió? Iniciaron tocándola, acariciándole la cara, un beso, el cabello y esta interacción, mientras ella no tuvo ninguna reacción de si me gusta o no me gusta, se fue incrementando al grado de que un hombre le puso una pistola, la apuntó con una pistola y otro caballero lo quita. Pero se fueron incrementando precisamente esta invasión. ¿Cómo ella no decía nada? A ver, ¿a qué hora va a decir? ¿Hasta dónde podía llegar? ¿A qué voy con esto? Si una mujer no pone un alto en el tema del acoso callejero hoy, por eso es que luego al rato dicen, no, pues es que ellas lo provocan. Si alguien con toda la buena intención del mundo llega y me dice qué hermosa estás, Elizabeth, y yo no lo conozco, o me dice qué hermosa estás y no me conoce y yo, oiga, muchas gracias, qué amable. Y después me quiere acompañar en la acera y después ya me quiere sacar mi teléfono y después, no. Entonces, se presta a consentir o a decirle al caballero que tiene todo el derecho de abordarme aunque no me conozca, con todo el respeto del mundo, pero si no me conoce, no tienes derecho a abordarme. Efectivamente, como lo dije al inicio de mi comentario, tendría que ir acompañados de un tema de cultura de respeto. Estamos como cuando al inicio de la administración pasa en Guadalajara, el tema del vagón para mujeres en el macrobús. O como el metro de la Ciudad de México, ¿no? Como el metro de la Ciudad de México. El asunto es, ¿qué sanción hay? Por ejemplo, en el macrobús, yo me muevo seguido en el macrobús. ¿Y cuál sanción hay? ¿Por qué un caballero entra en el vagón que es exclusivo para las mujeres? O ¿cuál sanción hay para que una persona sin ningún tipo de capacidad diferente se siente en los asientos exclusivos? No hay sanciones. Es un tema de cultura y respeto. Entonces, efectivamente se cae en el peligro del revanchismo y de querer sacar o de involucrar a alguna persona en algún delito, pero también es necesario que las mujeres tomen acciones legales en contra de una situación que realmente las pone en un riesgo. Porque el 99% de las mujeres en el mundo han sufrido alguna vez algún tipo de acoso, ofensa. El 95% entre silbidos y el claxon, este, tan común. El 82%, el 82% gestos vulgares. El 81% comentarios sexuales. El 75% de las mujeres han sido seguidas. Y el 56%, que es un porcentaje altísimo, han sido tocadas. Entonces... Esto tan solo el callejero. Tan solo el callejero. Ajá. Entonces, imagínate, si no se hace nada al respecto, pues entonces, este, estaríamos como la chica que realizó esta, esta, esta investigación, que no diríamos nada y entonces esto va en incremento. Sí. Bueno, este, ahorita con la, con las comentarios que estaban diciendo de lo, de la, del ingreso de la iniciativa de, de mi compañera Liliana, tengo yo un dato que en la fiscalía dice que en los últimos ocho años, suman cuatro mil ciento cuarenta y ocho averiguaciones previas por el delito de atentados al pudor, que son los tocamientos, que, que, que es la que se quiere modificar. Ajá. Tipificado en el Código Penal. Solo diecisiete de cada cien denuncias acabaron con una persona consignada. Creo que no es la pena lo que hay que subir. Yo creo que es la cultura, o sea, volvemos a lo mismo, la educación a la que se debe y sensibilizar también a la fiscalía general, o sea, creo que es un conjunto, ¿no? Es un conjunto y aparte, ahorita lo que comentaban, ¿cómo yo me voy a defender en la calle si me empiezan a gritar? Cada mujer reacciona diferente. Entonces, una mujer puede reaccionar con miedo, otra mujer puede llorar, otra mujer, pues, se puede enojar, otra mujer puede gritar, o sea, eh, necesitaríamos, o sea, hemos estado a lo mejor en esas situaciones y hemos actuado o no hemos actuado. El, el ponerte, o sea, decirte, oye, te voy a venir y me dijiste mamacita y te voy a gritar, oye, ¿por qué me dices esto? Y a lo mejor es provocar ya un enfrentamiento con esa persona, entonces tienes que salir a lo mejor corriendo o, o esconderte de esa persona, ¿por qué? Porque ese señor se enojó. Entonces, creo que las reacciones que tengamos también como mujer son, este, diferentes, o sea, no, no podemos meternos en un chip, ah, voy a actuar así, porque cada mujer creo que es diferente. Y en lo de, en lo de la iniciativa, digo, sí tenemos que armonizar las leyes, eso estoy completamente de acuerdo, pero el elevar las penas creo que no serviría de mucho, ¿por qué? Porque no le dan una, una, una consecuencia, o sea, un seguimiento, es, siempre llegan y dices, ¿cómo, cómo es posible que de cien denuncias una persona haya sido, haya sido consignada? Entonces dices, algo está mal, ¿no? La capacitación, la sensibilización, la educación, todo, o sea, desde que tú sales de tu casa, yo peleaba mucho lo que era la, en la escuela, las, que por qué quitaban, quitaban las clases de civismo. El civismo es importante y es fundamental. Entonces, la educación, una parte la tienes en tu casa y otra parte la tienes en la escuela. Estás quitando elementos, ¿para qué? Para que los hombres y las mujeres se puedan, este, defender, pues, o, o ahora sí, educarse, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Es esa, es esa parte, el sensibilizar. Estoy de acuerdo en la armonización, pero yo creo que con más capacitaciones y, y ya enfocarnos más con la gente que están trabajando, ¿no? En las fiscalías, en la policía, en el ayuntamiento, o sea, sensibilizar esa parte para que de veras pueda tener una buena respuesta todas estas iniciativas que se están proponiendo. Claro, pero tenemos que en estos último corte de regreso, vamos con Dolores y regresamos también contigo, Jorge. Gracias. Me voy, pero no sin antes dar lectura a la llamada de Marcela Acevedo de la Colonia Independencia, hablando precisamente de cómo se normaliza, o cómo se ha normalizado socialmente hablando esto del piropo, del acoso, de... Escuchen la llamada. Dice, yo iba caminando cerca de federalismo y un hombre se paró a hacer una pregunta. Y como yo no lo escuchaba, comenta Marcela, me acerqué. El señor traía el pantalón debajo y estaba haciendo sus cosas. Ahí era un espacio un tanto concurrido y nadie hacía nada. ¿Qué le parece? ¿Se siente usted identificada con esta historia? Marcela, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Estamos hablando precisamente del acoso callejero multa y cárcel, 3030-5307. Hoy nos acompañan representantes de diferentes partidos políticos y regresamos después con ellos aquí a Estación Central. El acoso sexual callejero debe ser socialmente rechazado. No puede ser el precio que debemos pagar por ser mujer o LGTBI. Toda violencia de género es inaceptable, es un problema público poco a poco se dan pasos hacia la visibilidad de este tipo de violencia de género y la responsabilidad de todos y todas en su repudia y denuncia, especialmente de los hombres. Consuencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Para denunciar el acoso callejero, se puede contactar a la Policía de Guadalajara a los teléfonos 1201-6070 y 3644-7196. Además, existen cursos de defensa personal en el Instituto Municipal de la Mujer. Para pedir informes, llame al 3638-4287. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Estación Central. Si usted pudo anotar los teléfonos de la Policía de Guadalajara para denunciar el acoso callejero, pues si no, aquí los repetimos. 1201-6070, 1201-6070 y 3644-7196. Y mire, nunca está de más tomar un curso de defensa personal. Nunca está de más. Sí, la verdad es que aquí al canal vinieron a darnos un curso de defensa personal y te sorprendes como mujer del poder. Del poder que puedes tener. De la cadera para aventar lo que tenga en serio. Y dices, no, pues con razón los aztecas jugaban este club de pelota con la cadera. Sí, es impresionante porque no necesitas, no es tanto la fuerza, sino la aplicación y los movimientos certeros donde tienen que ser. Entonces, si usted quiere tomar un curso de defensa personal, comuníquese también al Instituto Municipal de la Mujer. Ahí está 3638-4287. 3638-4287. Puede juntar a mujeres en su colonia, en su grupo de trabajo, en su equipo de trabajo, perdón, su familia, etcétera. Y nunca está de más, de verdad, que un curso de defensa personal. Y ojalá nunca lo llegue a necesitar, pero, bueno, pues ahí tiene herramientas, ¿no? Muy bien, pues estamos hablando precisamente del acoso callejero, multa y cárcel. Nuestros invitados son representantes de partidos políticos. Les recuerdo que hoy está con nosotros Elizabeth Macías. Ella nos acompaña por parte del PRD. También está con nosotros Jorge Vizcarra. Nos acompaña por parte del PAN. Nos acompaña también Sofía García Mosqueda del PRI Jalisco. Agradezco también a Dolores Delgado Hernández del Partido Morena y gracias también a Adriana Medina del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, pues en el bloque entero precisamente nos quedamos dialogando esto de qué tan viable es sancionar los huecos legales que puede llegar a ver en esta línea tan delgada hablando de la subjetividad entre que si se acerca, la persona no se acerca, este, qué tan, qué tan viable es la multa o la cárcel. ¿Qué tienes que comentar, Dolores? Bueno, a mí sí me gustaría resaltar que existe una normalización, algo muy interno, tanto de hombre como de mujer, sobre esta cultura machista, ¿no? Incluso yo puedo alcanzar a percibir que hay mujeres y, bueno, no, que hay hombres en los que ya muy normalmente dicen un piropo y no lo consideran mal, ¿no? O sea, creen que están en todo su derecho de poder decirlo. Sin embargo, pues están en todo lo contrario, ¿no? Están dentro de su privilegio donde gracias a, bueno, desafortunadamente a esta cultura machista, ellos pueden objetivizar a la mujer mediante este uso de palabras incorrectas hacia su persona que caen también dentro de esta espontaneidad, ¿no? Sobre qué tan viable sancionar, bueno, yo sí lo veo viable, sin embargo, estaría muy bien preguntarnos qué tan suficiente o qué tan efectivas son esas esas sanciones, ¿no? Nosotros en Morena sí creemos que el Estado es responsable de otorgar un bienestar a los a las mexicanas y a los mexicanos y es algo que también incluso viene mucho en la en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo cuarto, ¿no? Donde el ayuntamiento y las dependencias son responsables, ¿no? De estas de tomar estas medidas en contra de de estas acciones, de estas prácticas de violencia, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Algo que dice, algo muy importante que dice Adriana es que sí se debe concientizar, se deben visibilizar estas conductas, se deben exponer porque la ley no puede sancionar aquello que no se denuncia. Es así de simple. Lo que no se denuncia no se puede castigar y lo que peligra aquí es la mujer que no está consciente, que está siendo acosada, que está siendo vulnerada a este, a esta cultura machista como toda la vida lo ha estado. Entonces, es es la importancia, ¿no? La importancia de 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 hacer estudios que involucren las realidades, las diferentes realidades de todas las mujeres, ¿no? De cada cada una en su contexto, que se hagan más programas, que se incluya esta visibilidad, para esta visibilización de estas prácticas, para poderlas sancionar, ¿no? A mí algo que que me llama mucho la atención es, por ejemplo, a las mujeres que sufren de acoso laboral. Fástigamiento. Y de, y no, y qué pasa, ¿no? O sea, hay unas que no lo reconocen y hay quienes las reconocen y no saben cómo manejarlo. No saben cómo manejarlo y prefieren dejar el trabajo o prefieren dejarlo pasar para seguir con el trabajo, ¿no? O sea, entonces son, las estadísticas son impresionantes, los números son alarmantes, pero a mí me aterra más pensar todos esos números que todavía no están registrados, de todas esas mujeres que aún no han ido a denunciar, que aún no han, no han reconocido que el acoso es un delito y por tanto se le tiene que tratar como un delito, ¿no? Jorge. Sí, basándonos en todos los comentarios, creo que cabe resaltar el tema de, por ejemplo, con el nuevo sistema penal, este, que entró en vigor hace unos meses y que inclusive hace dos o tres meses por ahí en redes sociales estuvo ir realizándose un video en donde un caballero, bueno, un tipo, un caballero, un tipo, este, empieza a, pues de alguna manera arrimar el miembro, este, a una pasajera en un camión, la muchacha lo empieza a grabar y hace viral, lo más, lo más lamentable fue que el primer respondiente fueron dos elementos de la policía de Guadalajara, que inclusive la muchacha quería llegar hasta las últimas consecuencias y en todo momento ella estuvo grabando y los policías estaban inhibiendo para que retirara la, o sea, que no, que no denunciara porque era mucho papeleo, porque era muy engorroso, porque no iba a pasar nada, entonces, digo, me queda claro que eran dos policías hombres que no tenían la sensibilidad para tener el cargo de policías porque él tiene la obligatoriedad de darle cumplimiento de acuerdo al código hasta la última consecuencia y hay un procedimiento que se debe realizar, pero por el papeleo le pedían y le estaban diciendo, tanto cuando llega el comandante, inclusive de los dos policías, todavía le vuelvo a insistir que retire la queja o la denuncia que quería presentar la señorita, todo eso se hizo viral y la verdad es que sí molesta, digo, tanto a hombres como mujeres que tenemos un sentido común, nos molesta que el hecho de la autoridad, que es la que se debe encargar de que se persiga y sancionen estos tipos de delitos, pues de alguna manera quede como si nada, porque como efectivamente lo decía Dolores, nos preocupa y son temas alarmantes los datos que dice Elizabeth, que estaban comentando anteriormente, pero lo más importante aquí es lo que no se ha denunciado, esa parte porque la cultura del mexicano en lo general y sobre todo a las mujeres, no denunciar por miedo a represalias, entonces yo creo que ese es un tema que debemos de analizar porque sí es importante armonizar las leyes, generar condiciones de actualidad a los temas que nos afectan como sociedad, pero aquí también lo importante es generar el tema de sacar la valentía y hacer la denuncia por muy mínimo que sea cualquier situación, sobre todo cuando ya hay un hostigamiento como tal, cuando ya hay un atentado al pudor o un abuso sexual, porque si no jamás le vamos a dar las armas a la autoridad para que persiga y sancione a los criminales. Y más en un estado donde hay una alerta de género, donde los delitos por género se han incrementado de manera espantosa, creo que sí es importante esto, la armonización legal y acompañada de lo que decía la compañera de una cultura de respeto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nuestras autoridades, lanzar campañas de concientización en la calle, me viene a la mente los letreros que ponen en los edificios de no corras, no empujes, no grites, cuando en el caso de sismos, ah, pues un tema de no ofendas, no toques, o sea, algo que de verdad concientice a la gente y que sepan los caballeros que ya es un delito. Y las mujeres también, que existen las herramientas para levantar la denuncia, que es un delito. En edad escolar. Sí, como sea. ¿Delore? Ah, perdón. ¿O quién era? Sí. Ok. ¿Delore y Sofía? No, y también, ¿sabes qué? Yo creo que sí también hay que reconocer la labor que han tenido las asociaciones civiles, ¿no? Y estos grupos que se enfocan en acoger este problema, ¿no? Que también ayudan a tener un acceso a las mujeres, a informarse, a concientizarse, ¿no? Yo por eso aplaudo muchísimo espacios como estos, el que estemos en esta mesa discutiendo, porque por medio de un televisor, por medio de la radio, la mujer puede también informarse, ¿no? Claro. Entonces, así sí es importante evidenciar las prácticas de violencia y también es importante fomentar este tema de hay que perder el miedo, ¿no? Las mujeres debemos perder el miedo, debemos conocer nuestros derechos, debemos hacer un ejercicio intrínseco preguntándonos qué es lo que queremos, si lo que hacemos nos gusta, ¿no? También para juntas, o sea, unirnos todas y en esa unión poder empoderarnos. Claro. Sí. Sofía, y le damos lectura a las llamadas que están muy nutrida y muy dividida también la sociedad en este tema. No, muchas gracias. Este, Begoña, mira, comentarte, bien lo sabemos, esto tiene que ser una cultura en conjunto, la cual se tienen que realizar, obviamente, campañas en el Instituto Jalicense de la Mujer en el 2015 se lanzó la campaña de respétalas, justamente con esta idea de concientización hacia la sociedad y, por supuesto, de empezar desde la educación de nuestros hijos en la casa, de los niños, en las escuelas. Entonces, por parte de la Secretaría de Educación también se les está dando y se les está hablando y sobre todo el sensibilizar, ¿no?, lo que es el acoso y visualizar la problemática, sobre todo en las secundarias, ¿no?, cuando ya empieza a crecer un poquito más este tema. Pero sí, sí se tiene que manejar así en campañas en conjunto, por parte, obviamente, también del organismo de mujeres del PRI se ha estado hablando hasta del bullying, porque desde ahí empezamos con la falta de respeto desde nuestros niños en las primarias. Entonces, de ahí nos vamos a lo que es el acoso, pero que sepan que existe esta problemática. Entonces, sí estarlo manejando y sí dejarles, como dicen, bien a las mujeres, a las galicienses, sobre todo, pues, y todas las mujeres que nos están escuchando, de todas las partes que nos escuchen, que no tengan el miedo, que denuncien, que sobre todo tengan que tener una actitud de confianza, que siempre buscan a las mujeres que las ven como más tímidas o retraídas. Entonces, no, siempre tener una actitud de confianza al caminar, de vernos seguras, de en el momento que alguien te falte el respeto, decirle, por favor, no me moleste y pararlo, pero no entrar a una discusión, no entrar al tú por tú con esa persona, sino pararlo en seco, pero sobre todo sí dejarles como esos tips, esas pequeñas recomendaciones y sí, estar informada. Siempre lo he dicho, una mujer informada es una mujer empoderada con la cual vamos a poder salir adelante a esta problemática. Muy bien, gracias, Sofía. Paulina Espíndola, de la Colonia Ladrón de Guevara, nos dice, creo que todo tiene que ver con cómo las mujeres educamos a los hombres. Nosotros fomentamos el machismo. De nada sirve que separemos a las mujeres y se hagan leyes y la gente al frente de esto también es machista. Incluso las mujeres somos machistas con nosotras mismas. Muchas gracias, Paulina. Alfredo Rivera Tlajomulco nos dice, la mayoría de las mujeres se toman muy a pecho las palabras, las palabras se las lleva el viento. Lo que deberían hacer es aprender a defenderse para cuando haya una agresión física, dice Alfredo. Hace un tiempo mi esposa iba caminando por la calle, como a las nueve de la noche, dice Alfredo, y un tipo se le dejó ir. Yo creo que ahora se la va a pensar dos veces porque hace tiempo que ella y yo practicamos artes marciales mixtas, o sea, MMA. Eso está bien. Alfredo, gracias. Se le fue bien, entonces. Esta persona, no tenemos un nombre, desafortunadamente, es una persona que nos escucha en Puerto Vallarta y nos dice, aquí la mayoría de las mujeres por el clima vestimos con ropa fresca y corta. Muchos hombres molestan con chiflidos, miradas y gritos, pero no por eso cambiaremos nuestra forma de vestir. Es imposible, comenta esta persona con tanto calor. Muchos hombres andan por la vida sin camisa por el mismo motivo y nadie los molesta. ¿Por qué ellos nos molestan a nosotras? Bien, muchas gracias. Tiene toda la razón. Raúl Hurtado, felicidades a Jorge Vizcarra, que viéndolo en el panel parece santo rodeo... Ajá, a ver, Raúl. Parece santo rodeo de angelitos, con todo respeto. Aclaro que la mujer, por el simple hecho de ser mujer, es bella. Raúl, gracias por tu invitación. Muchas gracias, Raúl. Miguel Ángel, los amontragón de Tlajomulco, las mujeres ya no se dan a respetar por la forma en la que se vistan. No, creo que es un tema muy machista ese comentario. Por supuesto. Antonio Villera, de Unidad Juárez, opino que somos un país dividido en salvajes, asesinos, criminales y civilizados. Hay quienes no somos así, pero es un país que no tiene castigo para los salvajes. Está el caso del Chapo, dice Antonio, que no recibe un castigo apropiado y entra y sale de la cárcel. Soy un hombre de 83 años que conoce su país, alguien que ha sido agredido incluso en su propia casa. Antonio, muchas gracias por tu comentario. Samuel Valadez, troncoso de la Colonia Autocinema. Esto le da armas a la policía para extorsionar, da pie a que la corrupción aumente. Un piropo es un piropo, el acoso es otra cosa. Una pequeña línea, lo que decíamos. Esta línea delgada. Eso es linda. Pues los policías son los primeros que tienen que estar... Mejor que no se arriesguen y no... Y volvemos al tema de la policía, es la primera que tiene que estar sensibilizada, capacitada, ¿no? Sobre el artículo 173. Así es, 176. 176. Guillermo González, de la Colonia Constitución. A mí se me hace un tema muy delicado, comenta. Las mujeres pueden vestir lo que quieran. Entonces, ¿dónde queda el civismo y la moral? Pregunta Guillermo. Si fuera un hombre, sería diferente. El denunciar es solo perder el tiempo porque nunca hacen nada. Se investiga, pero no hacen nada y manipulan la información a su antojo. Concluye su comentario Guillermo diciendo, si te acusan de un piropo, te detienen instantáneamente y por eso es un tema muy delicado. Estos huecos que... Como no es un delito grave. Falta administrativa. Falta administrativa. Gonzalo Lozano, saludos a Jorge Vizcarra y preguntar si no se siente intimidado por estar rodeada de tanta mujer bonita. Muchas gracias. Pues yo me siento muy halagado, al contrario, de tener un pan ahora sí de tantos angelitos. Y qué bueno tener el punto de vista de los hombres porque, digo, qué bueno que es un tema, pues es un tema social de hombres y de mujeres. Así que, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias y por dar el espacio de compartir de veras con mujeres preparadas de todos los partidos políticos. Muchas gracias. Dolores, brevemente porque ya nos vamos. Sí. Bueno, a mí nada más me gustaría comentar algo muy rápido sobre, creo que fue la primera de las que leíste ahorita, sobre que las mujeres también son machistas. Bueno, evidentemente esto ha sido el resultado de, desde que estamos niños, en esta educación, como lo mencionaba, ¿no? Tanto hombre como mujer han sido víctimas de esta cultura machista, pero yo sí quisiera recalcar que el hombre sí se encuentra en un privilegio donde la mujer sí ha sido más vulnerable ante esa situación, ¿no? Ok. Y como mujeres tenemos que andar por la calle a gusto, transitando y bien. Gracias, hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.